Baby, uh, cierra los ojos y recuerda, no dejes pa' mañana lo que puedes hacer hoy Que pa' mañana es tarde, chula, vístete que voy a ir a buscarte Mami, póngase linda, que esta noche va a ser algo inolvidable Dale que yo voy, otro mundo voy a llevarte Si te deja llevar, recorrer todas tus partes Trépate encima, haz lo que sea, yo te deseo y tú me deseas Ponte agresiva, pa' que veas El tiempo se irá, se irá, y tú y yo perdidos Te voy a hacer encontrar, lo que no has sentido Y cuando yo te tenga cerca, te quemará mi calor Tu cuerpo más me pedirá y yo estaré ahí, amor Y con el pasar de las horas, seguiremos peleando el control Hasta que te me vuelvas loca Beba, póngase cómoda, no hay por qué sentirse impaciente Yo voy a hacer que rico se sienta Y si se nota, en el momento perfecto, yo voy a hacerte tu perimente Mientras te hago mía, con la luz prendía, de tus fantasías Siente que te acaloras, bebé, mientras pides que te dé Y si quieres repetimos otra vez El tiempo se irá, se irá, y tú y yo perdidos Te voy a hacer encontrar, lo que no has sentido Trépate encima, haz lo que sea, yo te deseo y tú me deseas Ponte agresiva, pa' que veas Uy, 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 uy No me importará, en qué lugar Depiré de ti voy a adueñarme, voy a satisfacerte Me sentirá y pedirás más Buscaré una por una tus debidades Qué rica te ves tú en la escena Cuando pierdes el miedo y te sueltas No sé si mañana esto se pueda Yo sé que hoy, mi nena El tiempo se irá, se irá, y tú y yo perdidos Te voy a hacer encontrar lo que no has sentido El tiempo se irá, se irá, y tú y yo perdidos Te voy a hacer encontrar lo que no has sentido Trépate encima, haz lo que sea, yo te deseo y tú me deseas Ponte agresiva, pa' que veas Bebé, abre los ojos, que ya llegamos Eloy, su nene ¿Quién estará en qué lugar? De aquí voy a adueñarme, voy a satisfacerte Me sentirá y pedirás más Edu, The Music Party Little, Little Genius Darrell, dile que no inventen con nosotros Que tenemos cinta pa' cien años Fly Records Gracias, gracias ¡Gracias! Gracias.